¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está tonto? ¿Qué está haciendo esa changa? ¿Pero qué está haciendo? ¿Pero qué está haciendo? ¡Ya, mata a Lázaro! Entra al canal y no te pierdas más de 2.000 videos para ver. Hay muchísimas series de un montón de videojuegos que no te puedes perder. Y ya estando allí, ¿por qué no te suscribes para más contenido de Epsilon GameX? ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? ¡Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Dragon Ball Sparky Zero! El día de hoy continuamos en donde lo dejamos en el episodio anterior. Estamos haciendo lo que es la trama de Freezer, la saga de Freezer, las historias alternativas de Freezer. Por si te perdiste el capítulo anterior, velo porque está bastante interesante. En esta parte ramifican un montón de cosas. Pero específicamente, mira, acá, en este punto no sé por qué. Vale, sí sé por qué, sí sé por qué. En este punto, de aquí se deriva otra cosa. Elegimos a Cooler y al Rey Cold como personajes jugables para compañeros de Freezer en el torneo del poder. Que esto es parte del What If de Freezer. Esta parte no la vamos a brincar porque es la trama que ya vimos en el capítulo pasado. Llegamos a este sitio en donde Virus Sama nos dice que tenemos que elegir nuestros compañeros para pelear en el torneo del poder. El Rey Cold ya ha descartado. Cooler ya ha descartado. Ya hicimos las historias de esos dos. Toca Sarbon y Dodoria. Y por último nos vamos por las fuerzas especiales Ginyu. A ver qué sale de esto, ¿vale? Vamos a comenzar con esto. Como siempre ya lo saben que si estos videos les gustan y quieren ver más de Dragon Ball Sparking Zero. Deja tu like y tu comentario en la parte de abajo. Y comparte los videos con tus amigos, ¿por qué no? La fuerza no lo es todo, Freezer. Es que eres tonto. Literalmente se llama el torneo de la fuerza. Ah, por favor. Por favor, perdonen ustedes. Perdonen ustedes que... Tu, querido espectador que estás viendo este video, perdónalo. Es que es tonto. Si no hay un plan para el enemigo, no hay un plan para el enemigo. ¿Verdad que se puede hacer un plan para el enemigo? Ah, de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo, no se puede pensar que los gokúes no se han pensado. ¿De acuerdo? Entendido. Ok, ¿nos vamos a llevar a Sarbon y Dodoria a pesar de que son bien inútiles? Bien inútiles, pero nos los vamos a llevar. Y así los antiguos compañeros de Freezer, Dodoria y Sarbon, se unen al equipo del Universo 7. Freezer les indica que sean flexibles e improvisen mientras buscan guerreros talentosos de otros universos para reclutarlos después. Por fin llega el día del torneo y comienza la batalla. ¿Oía? ¿Ole? ¿Ole? Los guerreros de otros universos llegan uno tras uno para enfrentarse a Freezer. El nombre de este me da mucha risa. El nombre de este me da mucha risa, perdón. Oye, ¿me vas a ir a mí? ¡Ja, ja, ja! ¡Me la trabas a mí! ¡Ja, ja, ja! Freezer. ¡No, Freezer! ¿Qué pasó? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Inochi siraza yita mon da, ne! ¡Soreva tatacatete mireba wakaru sa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ándale! Llegó otra. ¿Dónde es nando? Uy, lobito. Ese lobito creo que ni siquiera lo tengo como personaje jugable, oigan. Creo que al lobito ni siquiera lo tengo como personaje jugable. Vale, voy contra el lobo y a lo mejor con eso me lo liberan ya como personaje jugable. ¡Uy! No, 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 no. ¿Qué pasó? Soy Freezer, el emperador del universo. ¿Has oído hablar del universo 7? Pues yo, rijo, ese universo. ¡Uy, no! Malo, malo, malísimo. ¡Oh, qué mal! No le pude bloquear ahí. ¡Eh, cole! ¡Eh, lobito! ¡Eh, eh, ya me está fastidiando, eh! ¡Ya me está fastidiando el lobito este! ¿Por qué? ¿Por qué? Toma. Toma. Ya, me fastidiaste. Te lo ganaste. Vamos a cargar un poquito de aquí porque este chango ya me fastidió demasiado. ¡Uf! ¿Qué vas a hacer? Ok. Se potenciona nada más. Vamos. No, es que me fastidió el chango este. Muchísimo que me fastidió. ¡Trágate todo esto, mendigo lobo! ¡Te voy a mandar a la perrera! ¡Mándalo! ¡Mándalo a la perrera, primo Frieza! ¡Mándalo a la perrera, primo Frieza! ¡Que entienda! ¡Que agarre la onda! ¿A quién tengo como personaje para seleccionar? A ver, espérenme. ¿Puedo cambiar a Sarboni? A ver, Dodoria. Vamos a ver a Dodoria. ¿Qué es eso? Échale mi paparotti. Échale mi paparotti. Míralo, míralo, que no atina nada. Hay que ponerlo a dieta. Hay que ponerlo a dieta, Dodoria, porque no atina nada el pobre. Está verde. Estás verde, mi Dodoria. A ver, Dodoria. Enséñame. ¡Mira! Será todo lo que quieras, pero pega más rápido que... Que... Que cooler, ¿eh? ¡Uf! ¡Uy! Mala. Mala mía, mala mía. Mala mía. Muy mala mía. Bien. Bien. Ay, que es que no me... Es que el maldito muro no me deja desaparecerme, chico Aguas. Venga, volteese, 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 que le voy a dar por atrás. No, no, no. Yo no dije eso. Yo no dije eso. Ustedes no escucharon nada. Este es un programa family friendly. Ustedes no oyeron nada. No, no oyeron nada. ¡Te toca, Sarbon! Sarbon, séñame de lo que eres capaz. ¿Te puedes transformar, Sarbon? Dime que sí. Por favor, dime, Sarbon, que te puedes transformar. ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué dijeron? A Lexilun ya se le olvidó jugar, ¿no? No, hombre. Ay, caray. Cuando me meten ciertas palizas parece como que... Pero no, amigos. No, no, no. Sí me acuerdo. Nada más que de repente... Por alguna razón me fallan los bloqueos. Pero sí me acuerdo. Sí me acuerdo. A todos nos falla de repente el Titan para hacer los bloqueos acá chidos. ¿No? Quiero pensar que a todos en algún momento nos falla. Uy, no la hagan. ¡Aquela, Sarbon! ¿Te puedes transformar, Sarbon? No, no puede transformarse. Es una tristeza muy grande que no pueda. Pega rápido, Sarbon, ¿eh? Me gusta cómo pega. Me gusta cómo pega. Pega bastante rápido. Vamos a cargar todo el power de Sarbon a ver de qué es capaz. Vamos a ver la definitiva de Sarbon qué hace. ¡Uf! Vamos a ver si puedo atinársela porque no se dejó por la buena. No se la atiné, me parece. ¿Poder máximo? Porque esta loca me va a lanzar su definitiva en cualquier momento. Lo presienzo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace que está tonto? ¿Qué está haciendo esa changa? ¿Pero qué está haciendo? ¿Pero qué está haciendo? Ya, mata a Lázaro. Se quejó tanto, pero quiso huir. Creo que prefirió huir del combate que deje de darse a pelear conmigo. ¡Ah, caray! ¿Qué apareció? ¡Uh! ¡Frost! Acaba de aparecer Frost. ¿Qué es esto? Dos señores Freezer. Dos Freezer-sama. ¡Azú! Dos Freezer-sama. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Espérame que aquí tiene que venir Freezer, ¿eh? Espérame que para este combate tiene que venir Freezer. Dime que te puedes transformar Freezer. No. Solo da lo que yo quería Freezer. Este es el combate que todo México estaba esperando. El combate que toda la TAM quería ver. Yo sé que ustedes lo esperaban. Se los traigo en vivo y en directo. Freezer contra Freezer. Primo contra primo. Un primo cercano contra un primo lejano. Sí, señor. ¿A cuál le van? Hagan sus apuestas en los comentarios. ¿Quién da más? ¿Quién le apuesta al güero? ¿Quién le apuesta al moradito? ¿Quién le apuesta al azul? Llévele, llévele. Apuéstele. ¿Quién gana este combate de cabezones? ¿Quién va a ganar este combate de primos degenerados? ¿Quién? ¿Quién lo gana? ¿Quién lo gana? Disparale. Disparale, primo Freezer. Échale todo, primo Frost. Échale todo, primo Frost. Venga, venga, venga. Sí, macanéatelo, mi Freezer. Enséñale, enséñale. Enséñale, primo Freezer. ¡Uy, sí, señor! ¡Uy, sí, señor! Que a este chango se le va a parecer la bruja. ¡Adiós! ¡Lo siento, Frostocito! ¡Ah, yo pensé que seguía uno después de este! ¡Por un momento casi me da un infarto! No, nadie puede. Y menos una imitación barata. Menos una imi... Oye, no me desbloquearon a ningún personaje. ¿Significa que al lobo ese ya lo tenía? ¿Será acaso que al lobo ese loco yo ya lo tenía y no me había dado cuenta? Tal vez. Tal vez eso es lo que ocurre aquí. Tal vez eso es lo que está pasando, amigos. Ya lo tenía. Sarbón y Dodoria toman la delantera y acaban fácilmente con todos los peleadores. Con esa estrategia, Freezer guarda su energía para el combate final contra Jiren y el Universo 7. Y el Universo 7 es declarado campeón del torneo. ¡Ja, ja! Y pa, se acabó. Así de fácil, así de rápido, no tuvimos que pelear contra Jiren. Simplemente ocurrió. Pero, ojo, que la ramificación de llevarse a las Fuerzas Especiales Ginyu es otra cosa, ¿eh? Dense cuenta que aquí hay más cosas por hacer. Vamos con las Fuerzas Especiales Ginyu. Ojito a esto que se ve que aquí la cosa se va a poner más interesante. Las Fuerzas Especiales Ginyu entran al combate junto con Freezer. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder, Virus Hama? ¡Explíquemelo! ¡Explíquemelo, Virus Hama! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es más de la mitad de mi lista! ¡Ja, ja, ja, ja! Y además, yo soy un gran compañero que escucha muy bien. De acuerdo. Entonces, vamos a esperar a ese equipo. Y así, los antiguos secuaces de Freezer, las fuerzas especiales Ginyu, se unen al universo 7. Freezer les indica que se centren en el trabajo en equipo mientras busca a guerreros talentosos de otros universos para reclutarlos después. Por fin, llega el día del torneo y comienza la batalla. ¡Ojo que viene Jireh! Freezer comienza con el pie derecho, pero de pronto ve a otros peleadores y nota algo extraño. Son como las fuerzas especiales Ginyu. Esos guerreros extravagantes le parecen extrañamente conocidos. Transformación. Freezer se siente confundido y desorientado respecto a su siguiente movimiento. ¡Ay, por Dios! top 10 momentos en los que Freezer te cayó bien cállate guineo no es tan importante pero no puedo entender ¡Puede! ¡No puedo escuchar! ¿No puedo entender este 究竟al美as? Es una belleza es decir, es una fuerza y nos vamos a ver con la verdad de que me quedara con Jiren ¿Qué pasa con Jiren? Por favor, dime que el que sigue es Jiren Se fue a volar la goldita Vamos, vamos, vamos Órale, órale, tranquila, tranquila Tranquila que soy el emperador Del universo 7 Autoproclamado Pero emperador al final Uy, ¿qué vas a hacer? Ah, qué loca, ah, qué loca Está loca, ¿qué se cree? Uy Uf Bien ¿Puedo utilizar a las fuerzas especiales? No, soy yo solito Pensé que iba a poder cambiar a las fuerzas especiales Pero no, en este combate soy yo solito Otra vez con su cosa del corazón Vamos Vamos Ay, ¿por qué no me sale ese? De repente no me sale Poderes máximos, décimos, meridios Poderes máximos, décimos, meridios Venga, frisa Ahí vienen, ahí vienen los guineus Creo que ahí vienen los guineus, eh Uf Ah, qué loca Ah, ¿por qué no le puedo lanzar la definitiva? Algo aquí me está saliendo muy mal Y es que no puedo lanzar las definitivas No sé por qué En vez de lanzar la definitiva Quiere agarrarla Y no, no me estoy equivocando de botón Antes de que digan Es que estoy con el otro botón Ya le estoy apretando Se los ve Es esto Lo estoy haciendo tal cual ¿Por qué no funciona? Mata a la Freezer Deshazla Haz la caca Haz la caca, Freezer Que entienda por qué nadie se mete con el emperador Ah, caray Y las otras dos No manchen Ah, bueno Supongo que las fuerzas especiales Gineo Estaban peleando contra las otras dos ¿No? Supongo Yo Ahora, ¿qué? Freezer contra Jiren Quiero ver eso Quiero ver eso otra vez Quiero ver eso otra vez Venganza Venganza ¿O qué? Con la ayuda de las fuerzas especiales Gineo Freezer logra expulsar a Ribrian Y a sus aliados de la arena Pero las tropas del orgullo del universo 11 Se dan cuenta y Topo interviene para confrontar al emperador Aguase Freezer Kisama wa kiken da Dai 10 1 U中 no shouri no tame Ima no uchi ni otoshite ukane wa naranai Uy Amenazas Amenazas Esto va a ser un uno contra uno contra topo ¿Eh? Uy Como le va a vergüenza a Freezer las fuerzas especiales Gineo Le dan mucha pena Gineo Lo siento Topo Tito Vengase mi Topo Tito Aquí le tengo lo suyo mi Topo Tito ¿Vas a querer Topo Tito? Ándele Ándele ¿Por qué no vas Freezer? Verde es que Te quedas peleando un montón Por Dios Freezer Así no es Achibados Ok se murió Toma Acá hay que no le vi Bien 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 Vamos a recargar un poquito de ki Un poquito de ki Deja de disparar porquerías Y ven A pelear Ven a pelear como se debe Me choca cuando se va pegando solo Y no le pega al que debe Uy Se transforma Se nos transformó todo Topo Tito se nos acaba de transformar Ándale Que me lanza Un mendigo Hakai Que creo que si lo bloqueé No estoy seguro Creo que si lo bloqueé No estoy seguro ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Poder máximo? A ti Háselo Freezer ¡Eso! Bien 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 Ningún Topo Dios de la Destrucción Va a poder contra mí Vamos 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 Uf Que viene Topo Que viene Topo Ojo 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 Uy Eso no se lo puede dar No se por qué Uf ... Ah! A lite no? ... A ... ... Espacito! Mm! ... ¿Un Hakai? Lo tengo acorralado, lo tengo acorralado ¡No! ¡Venga! ¡Venga! ¡Se acabó! ¡Adiós, topo chico! ¡Uy! Que me tuve que concentrar, ¿eh? Porque se estaba poniendo muy rudo el topito Y no me tuve que transformar en golden Que es lo mejor de todo Ni siquiera sé si me podía transformar, mamá No tuve chance de voltear a ver si me podía transformar Pero supongo que conforme al canon no debía ¿O qué? Mira, no Ni siquiera me dejaba transformarme, tal cual Y topo murió Tristemente Freezer logró derrotar a topo incluso después de que se convierte en destructor Freezer y las fuerzas especiales Ginyu acaban con el resto de las tropas del orgullo fácilmente ¡Ay, no manches! ¿Y Jiren? Y gracias a sus esfuerzos Poco tiempo después El universo 7 fue declarado el equipo ganador del torneo de la fuerza Fin El capitán Ginyu sugirió que bailaran en grupo para celebrar la victoria Pero Freezer prefirió no participar Y fin Se acabó ¡Qué bonito! ¡Qué bonitas las historias del primo Freezer! Cómo fue paseando con sus amigos a través del universo Miren, no sé ustedes qué piensen Pero yo creo que Freezer solamente es un niño sin amigos Yo lo veo así Freezer, mi primo Freezer Es un pobre niño sin amigos Fue bulleado durante toda su vida por su hermano mayor Cooler Y Freezer no tiene amigos Y de alguna manera las fuerzas especiales Ginyu, Sarbon y Dodoria Y ellos Son como los amigos que nunca tuvo el pobrecito Freezer Así lo veo yo Porque de qué otra Como por qué otra razón les aguantaría sus ridiculeces Estamos de acuerdo que Freezer es lo suficientemente intimidante como para decirles No quiero que vuelvan a hacer sus estupideces nunca más Pero no se los dice Aquí lo curioso Es que Freezer no les dice nada Solamente le da pena ajena Pero los deja que sean felices ¿Por qué? Porque ellos son felices Y si ellos son felices Freezer es feliz Así que No sé Siento que dentro de Freezer Hay un niño que quiere tener amigos Y ellos son sus amigos De alguna manera Por así decirlo Pero bueno Aquí termina lo que sería la historia Del primo Freezer ¿Cuál será la siguiente? Déjenme abajo en los comentarios banda ¿Cuál va a ser la siguiente? ¿Pelea? ¿Cuál va a ser la siguiente saga que quieren que hagamos? Chequense Está Trunks del futuro Está Picoro Está Gohan Está Vegeta Está Jiren Y está Goku Black ¿Cuál de esas quieren ustedes que sea la que comenzaremos en el siguiente episodio? Aquí en YouTube no estoy seguro de si se pueden poner encuestas Creo que sí Voy a buscar Pero si no Únanse al Whatsapp oficial del Planeta Gamer Si todavía no te unes al Whatsapp oficial del Planeta Gamer Te lo dejo abajo En el primer comentario fijado Te voy a dejar el enlace para que te unas al Whatsapp oficial del Planeta Gamer Donde te enteras cuando salen los nuevos videos así Inmediatamente Nuevo video Tómala Que Epsilon se está comiendo algo bien sabroso y me lo quiere antojar Tómala Ahí está Que Epsilon se quedó atorado en la taza del baño Tómala Fotografía y todo ahí En el Whatsapp Para que no te lo vayas a perder Yo me despido por el día de hoy Pero no se preocupen Porque nos vemos la próxima Eh, como que se bajó la dificultad No manchen La dificultad de batalla volvió al valor preestablecido Ándale Así sí me gusta Nos vemos la próxima Chao Y recuerden que en esta vida Jugamos como queremos ¿Cuál será la siguiente?